¡Hola Piscis! Hoy es jueves 14 de enero de 2021 y una persona muy importante para ti pasará por un momento importante también y no vas a querer perderte ese instante por nada del mundo. Te tocará escoger entre varias cosas para poder hacer acto de presencia en ese instante. Aunque sientas que a veces eres víctima de las circunstancias del destino, cuando tomas actitudes en donde puedas causar algún tipo de incertidumbre o te vuelvas irreverente ante el mundo, prácticamente dejas de ser víctima para convertirte en victimario. Así que no estarías siendo un punto de daño al universo, sino que estarías pagando las consecuencias de los actos a través del karma y de tus actitudes. Si quieres hacer algo distinto con tu vida, Piscis, en cualquiera de los aspectos puedes hacerlo sin problema alguno. El destino estará obrando a tu favor para que todo lo que quieras se concrete sin tanto obstáculo en el camino. Deja la soberbia en momentos en donde es clave la humanidad y la honestidad. A veces puedes cambiar mucho frente a otras personas por conveniencia y eso, a medida de lo que hagas más seguido, más te alejará de personas que te quieren en su vida, pero tu actitud simplemente los aleja. Esperas por una persona que quieres muchísimo, pero el destino aún no lo atrae en tu vida. No me refiero al amor solo, puede ser un proyecto, puede ser un socio, puede ser cualquier cosa. Ten fe, aunque no será una tarea fácil, será posible para ti y para tus sueños. En el momento en el que llegue deberás actuar con mucha inteligencia para no dejar que se vuelva a alejar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud pudiste tener algún tratamiento largo o delicado en el pasado. Si tu vida ha tomado ciertas cantidades de normas o medidas, no creo que salirte de esa rutina sea conveniente por la posición que tienen hoy los astros. Si ya tomaste un estilo de vida así, entonces no tiene sentido alterarlo de nuevo. Tomar riesgos siempre y cuando toda la salud no se vea perjudicada. De lo contrario, pudiera ser peor una recaída. Me estoy refiriendo sobre todo a aquellos que ya tengáis alguna enfermedad crónica de algún tipo. No te agobies, no significa nada, significa que tienes que cuidarte más. Pero si estás bien, si estás saludable, también es un aviso para que te cuides más. No es que te vaya a salir nada malo, es que bien vale la salud en sí misma. Para el tema laboral, aunque eres una persona que cumple responsablemente con sus actividades y compromisos, sueles en algunas ocasiones desmotivarte porque te vuelves como víctima de la rutina y de las consecuencias de hacer siempre lo mismo. Por eso no te alteres, deja que las cosas fluyan convenientemente para ti y aparte busca la forma de motivarte, de hacer lo mismo de forma distinta. Eso te ayudará a que descubras nuevas alternativas y tus días en el trabajo siempre sean positivos y productivos. Para el tema económico financiero, deja los excesos, querido Piscis, también en el dinero. No te estás dando cuenta, pero en un punto será más de lo que salga de tu cuenta bancaria que lo que entre. Aunque sean micropagos, ¿sabes? Esto de ahora uno, luego dos, luego tres y luego no me doy cuenta. Así que cuidado con las rutinas de las que no te des cuenta. De lo contrario, podrás terminar este mes con bastantes compromisos económicos que no esperabas y que claramente no serían prósperos. Eso sí, no hay ningún síntoma de gravedad, no te agobies. Simplemente controla, haz tus listas de gasto y ciñete al plan. Para el tema del amor, en un punto de vista no tienes muy claros los puntos emocionales de tu existencia. Es importante que sepas esto porque tenderás a tener ciertos aspectos de tu vida un poco alterados. Ojo, si tienes pareja ya, está todo genial, está todo perfecto, pero si hay cosas que consideras que son salvables, que consideras que pueden hacerse mejor, solo así podrás tener una vida sentimental estable y sin ningún tipo de dudas. El tema es, ve directo hacia lo que el corazón indica, hacia lo que el corazón ordena. Lo dicho además, si tienes pareja estable, muy muy estable, en plan casados o de llevar muchos años, en un punto donde sientas que hay algo que no está bien, que no está claro y que falta hacer una especie de evaluación interior de la relación, es importante que tengas claro que la mejor forma de solucionarlo es que lo converses, manifiestes y, sobre todo, que no silencies ningún tipo de inconveniente. Si te vas callando las cosas, con el tiempo llegará un momento en el que explotarás y de 40 cosas pequeñitas, como quién ha dejado ese vaso ahí o porque no has lavado los platos o porque no has apagado la luz, acabará explotando en detesto. Entonces ten muchísimo cuidado. Pero esto también a tu pareja, o sea, tenéis que llegar al acuerdo de hablarlo todo, sin recriminaciones ni malas historias, por supuesto, ni mala energía. Si estás soltero soltera, la vida es una sola, ciertamente, pero a veces sueles vivir de una forma estrepitosa, sin miedo a nada. Aunque esa actitud guerrera y movida no tiene nada de malo, procura hacer con tu vida todo lo que desees, siempre y cuando no afectes a nadie en el camino. De esa forma podrás vivir sin remordimientos y sin causar daño a nadie. El karma no sabe perdonar, pero, sobre todo, sabes lo que te salva a ti, que tienes un corazón de oro, un corazón noble, 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 y conoces, aunque no sepas lo que es el karma al 100%, porque a lo mejor no has oído nunca del término o a lo mejor ni siquiera sabes lo que es, pero aunque no lo sepas dentro de ti hay esa sensación de que debes hacer el bien. Así de simple, debes hacer el bien y lo haces. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Deja que la vida te sorprenda, que te llene de sentimientos buenos o malos, pero al fin y al cabo, que te hagan sentir movido o movida emocionalmente. Si eres una persona que puede juzgar a los demás, entonces deberás prepararte para ser medido o medida con esa misma vara. El destino es implacable con estas decisiones. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una reunión que tiene como motivo una celebración, que será un momento importantísimo para que te reconcilies o te reúnas con todas esas personas importantes de tu vida. Será un rato inolvidable que te llenará de amor y felicidad enormemente. En negativo, ten cuidado con la discordia. Eso de hacer que otras personas se peleen por orden tuya o petición tuya es realmente algo dañino en tu vida, que obviamente no te dejará grandes satisfacciones precisamente. Así que toma cartas en el asunto o los problemas pueden ser recurrentes, que sigan apareciendo. También ten cuidado con no dejar los puntos claros en un momento en donde deberás ser completamente sincero o sincera. No dejes que las cosas se compliquen más por no opinar. Siempre es importante hablar desde el respeto en cómo te sientes, porque de lo contrario la omisión podría ser casual y no causal de más convenientes o problemas que podrían haberse evitado. Y también, como estudiante, la disciplina será siempre y debe ser siempre la principal característica de todo lo que se hace a nivel profesional y universitario. Por eso, si tienes algo que hacer con esa personalidad, podrás concretarlo. Que todo lo que hagas sea con convicción, disciplina y orden. Sea como sea, vencerás para que salgas exitoso o exitosa definitivamente. Y en cuanto al ámbito de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día encantador, con una actitud noble, valiente, con una actitud muy centrada. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario sientes, sobre todo, como si compartierais puntos en común que se hacen mucho más grandes y mucho más intensos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día en el que se expande vuestro conocimiento. Es como si fuerais más allá de lo que veis, más allá de lo que se observa. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, pistis!